Frena la curva, MAPS, es decir, geolocalizamos las necesidades subidas y adheridas a la plataforma de manera que la ciudadanía pueda localizarla mejor. Como veis, en la parte izquierda tenemos cuatro clasificaciones. El color rojo habla de una necesidad propia, es decir, una necesidad que el ciudadano o la ciudadana quiere resolver de manera inmediata. En la parte izquierda sube esa necesidad el equipo de moderación, la filtra, la revisa, la canaliza y la publica. El color naranja se refiere a una necesidad con intermediación, es decir, cuando un ciudadano o ciudadana conoce la necesidad de otra persona y sirve de intermedio. El color verde hace referencia al ofrecimiento y en esta categoría entran todas las personas que se ofrecen de manera voluntaria a solucionar una necesidad, bien sea de un vecino o de una persona conocida dentro de su radio de acción. Por ejemplo, me ofrezco hacer la compra a una persona mayor que se encuentra sola y que está confinada dentro de su domicilio. Y por último, la categoría azul es el servicio público disponible y esto hace referencia a todas aquellas entidades que pueden dar respuesta a una necesidad o aquellas entidades u organismos que se ofrecen a dar respuesta a una situación en particular. Por ejemplo, el servicio de coches que se pueden ofrecer dentro de una localidad para trasladar a sanitarios a los domicilios de personas que están infectadas o a sus propios domicilios. De esta manera se aprende a canalizar la solidaridad. Como dije anteriormente, más que la solidaridad es una herramienta que potencia el activismo cívico dentro de lo que es una línea de solidaridad global. Y ya conocidas las claves de frenalacurva.net, te invitamos a que formes parte de la plataforma, te invitamos a que subas una necesidad, a que canalices una necesidad de una persona conocida y que te sumes a la red de solidaridad en la cual estamos todas y todas trabajando para solucionar y dar respuesta a las necesidades de la población en tiempos de pandemia.